Firmar convenio de colaboración entre el COVAX y la Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte. Enrique Peña Nieto dice que las reformas impulsan cifras récord en varios sectores. Nueve candidaturas independientes para el proceso local en Chiapas. Partidos políticos cumplieron con principio de paridad de género. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos en este jueves 18 de junio del 2015. Carlos César, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Iber. Gracias. Muy buenos días. A todos un placer saludarlos como todos los días, de lunes a viernes. Seguramente han escuchado ustedes aquella frase muy popular que dice que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, pero no en los míos. Sí. Y eso no es una máxima nada más para Chiapas ni para México. Yo creo que debe ser a nivel internacional en varios países. Bueno, esa máxima se está aplicando ahorita en Chile. ¿Te acuerdas lo que platicábamos ayer de Arturo Vidal? Cambiaron todo el esquema. Nada más lo llevaron detenido, durmió ahí, compareció, pagó una multa, salió. Y sus lágrimas de cocodrilo, pidiéndole perdón al pueblo de Chile, a la Federación Chilena de Fútbol, a sus compañeros, al director técnico, borrón y cuenta nueva. El director técnico no lo suspendió. Como si nada. Lo presionaron los jugadores al técnico y dijo, bienvenido, aquí no ha pasado nada. Ese carrido te lo puedes comprar con tu sueldo el próximo mes o si ganamos la copa. Nada más le suspendieron la licencia, 40 días. Y a partir de ahorita, 12 días va a estar yendo a firmar. 12 días. Y licencia de manejo, ¿no? La licencia de manejo, sí, la licencia de manejo. 40 días la suspensión de licencia de manejo y 12 días va a estar yendo a firmar. Y señores, aquí no ha pasado nada. Es que están en plena copa, hombre. Híjole. Es la estrella. Si lo hubieran suspendido y Chile no gana la copa, no se le acaba el técnico. Entonces los jugadores lo presionaron. Ahora, los jugadores que presionaron al técnico tienen la obligación de ganar la copa. ¿Ya viste? Sí, era por ejemplo, claro. Y si no, el que la va a pagar, pues va a ser el técnico. Aquí corre al técnico. Bueno, y déjame decirle que la sorpresa la dio ayer tarde noche. El equipo de Colombia le ganó 1-0 al Brasil. Sí. Colombia le gana 1-0 al Brasil. Esa es una sorpresa. Y esa es una buena sorpresa. Y la venganza del Mundial. Ya le habíamos dicho, echaron a la sub-20. Echaron a la sub-22. Ayer echaron a la selección femenil del Mundial de la especialidad en Canadá. Nada más y nada menos que 5 goles a 0 le metió la selección de Francia. Ya vienen todas. Espero que vengan ya todas orientadas, llegando, buscando dónde está México. De la goliza que le metieron el primer, segundo. Y México, mañana, a las 3 de la tarde, está obligado a ganarle a Ecuador. Si no, también, mira, adiós, que te vaya bien. También, con ese remedio de selección que formó el Piojo. Bueno, le está poniendo más ganas a la Copa Oro, ¿no? Sí. Porque viene Carlos Vela, viene el Chicharro Hernández. O sea, como que le está dando más preferencia. ¿O quién pagará más? ¿Los organizadores de la Copa Sudamericana o de la Copa de Oro? No sé cómo. ¿O cuál más importante, la Sudamericana o la Copa Oro? Se supone que la Copa de Oro ya es medio boleto para el Mundial, ¿no? Sí. Entonces, este... ¿Se acuerdan de aquel viejito Chirac? ¿De apellido Chirac, que era de la selección francesa de fútbol? Paquito, ¿alguno de ustedes se acuerdan de ese abuelito? ¿De un jugador francés de apellido Chirac? ¿De la selección francesa? Tal vez ya no se acuerdan, porque ya tiene muchos años. Ese abuelito va a venir a jugar a los Tigres de la U de Nuevo León. Todavía juega. Va a echar su cascarita por ahí. Como que ya le está entrando a los equipos este asunto del Querétaro. De traer viejitos, nada más como exhibición de momias de Guanajuato, ¿no? Para que la gente los vaya a ver y para allá entrar y llenar el estadio. Entonces, los Tigres también va a hacer lo mismo. Va a traer su viejito, su abuelito, para que... Para llenar estadios, ¿no? Yo digo, para que traen otro viejito, mejor que le den de alta al Tuca Ferretti, ¿no? Y que juegue, aparte de ser el entrenador. Sí. Pero bueno. Sí, pero digo, en vez de traer a Chirac, mejor que metan, le den de alta como jugador al Tuca, ¿no? Y que juegue al Tuca, yo creo que es de jugar mejor. Pues es el estilo del Tuca, yo creo que... ¿Por qué no ha sido campeón de los Tigres, no? Bueno, nos pueden caer la boca llegando a ser campeón de la Copa Libertadores, uno nunca sabe. Bueno, y en otro asunto, déjeme decirle, para que tome usted su precaución, las actividades del Magisterio Parista, el día de hoy de la CENTE. Dice, de las 9 a la 1 a la torre, toma de radio difusoras, radio digital de Balance, en la Avenida Central y Cuarta Poniente. Aquí está mal, dice, Avenida Central y Cuarta Oriente, no es Cuarta Poniente. Máxima FM, Avenida Central, frente al Parque de la Marimba, Radio Núcleo, por crucero a Terán, dice, frente a la UNASH, y la radio de gobierno del aislamiento norte, Plaza Mirador. Dice, esto con la finalidad de dar a conocer los acontecimientos sufridos el día de ayer a la ciudadanía. A la ciudadanía no le pasó nada, nada más sigue enojada por este tipo de acciones, y que lo reforzaron ayer los estudiantes de la Mactumaxá, que cerraron también la Avenida Central y la 12 Poniente, ahí precisamente donde están los negocios de Rómulo Farrera. Ahí cerraron ayer por la mañana, sin contar los trailers que están estacionados sobre la lateral, la peor de los camellones, en los dos bulevares. Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez demanda a no sé qué asunto de la SCT, y no al pirataje que ahí le echaron de pilón. Pero qué culpa tenemos aquí los dos flecos. ¿Por qué no van y le paran los camiones a la delegación de la SCT, no? Porque está hecho un desastre, ambos bulevares y mucha circulación cargada por esos rombos, y son largas filas. Y ayer ya, yo creo que, como que ya está empezando la autoridad a cumplir con su responsabilidad de aplicar el Estado de Derecho, porque ayer tomaron la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Federalizada, y a punto de garrotazo que se deslojaron ayer, a los maestros de la Subsecretaría de Educación Federalizada, precisamente por esto de las reformas educativas, ¿no? ¿Qué quieren que le den para atrás? ¿No quieren que les aplique la evaluación? La evaluación, exactamente. ¿Pero por qué? Si todavía tienen tres oportunidades, si no pasan la primera, se pueden preparar, presentar una segunda oportunidad. Así es. Pero están viviendo en lo común. Y esto es este, por escalafón. Sí. Pasas tu examen, te vas a otro escalafón y ganas más. Sí. Bueno, ¿quién no tendrán ambición, digamos, de ganar más los maestros? Ahora que te diré, por ejemplo, también a otra parte, hace unos días platicaba con algunos maestros de los más recientes o que apenas están cubriendo algunos interinatos, pero que ya están dentro, que me dicen, mira, la verdad, te voy a ser honesto, yo no he leído ni la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Pero hago lo que me dicen los maestros, porque soy un borrego que hago lo que me dicen los otros. Dicen, no sé por qué estamos ahí aguantando, pues, las condiciones de clima no están, digamos, favorables. Llueve, están ahí sobre tarimas, se mojan. Yo los he visto, he pasado caminando por ahí, ¿los he visto? Feliz en el celular. O jugando. Jugando cartas o con su hamaca durmiendo, ¿no? Pero, ¿saben qué? Yo le pediría respetuosamente a los maestros, por la integridad física, que tengan cuidado y las autoridades de protección civil también. ¿Sabes qué están utilizando mucho por ahí? Este, el gas, cilindro de gas. Sí, cierto. Y hay muchos que son fumadores. Sí. Digo, no se vaya a prender un cilindro y explote y en medio de tantos maestros, ¿verdad? Deberían de evitar el uso de, incluso... Y con tanto material flameable, tienen lonas, plásticos. No, plásticos. Incluso hay gente que llega ahí a poner sus puestecitos de tacos, fritán, llevan cilindro. Deberían de evitar ese tipo de cosas. Digo, no vaya a ser además que vaya a plastar un cilindro y... Para que quedemos muertos, ¿no? Sí. No, no, no se trata de decirle mal a nadie, sino al contrario, ¿no? Digo, estamos inconformes por las acciones de los maestros, pero tampoco queremos que vaya a explotar un cilindro ahí... Sí, vaya a cobrar vidas. Digo, es por su vida, ¿no? Que deberían de evitar... Ellos mismos utilizan para hacer sus comidas y llegan otros vendedores de tacos y garnachas y empanaditas y todo el asunto, y están ahí cocinando, digo, una chispita de esas. Sí. Pero bueno, cada quien con su cara cual. Así va ese asunto. Y ya que estamos hablando también ahí del centro, si usted camina unas cuadras más hacia el mercado, probablemente ha notado que hay cientos de ambulantes. Yo caminé por ahí, no se puede caminar en amplias banquetas. Para empezar, sí puede caminar. Y la verdad sería bueno que lo denunciaran penalmente ante las autoridades correspondientes, si es que tienen fundamentos por lo de la siguiente nota, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que está vendiendo, que pues viene de otros lugares a quitar también una economía que se podía... ¿Y sabes qué? Ayer que pasé por ahí, hay un letrero que dice, ahí un vendedor ambulante, un puestecito, se solicita empleado. Ah, ¿qué tal? Hasta el ambulante ya pide empleado. Y venden pura falluca, china, en 90 pesos los pantalones de mezclilla. Oye, cuando en la tienda de enfrente, pues te cuesta 300, 350, un pantalón de mezclilla de calidad, ¿no? Y de marca. Ahí está la competencia leal, pero llama la atención poderosamente la siguiente nota. Y ahí va esta información, pues se aplica una multa de 7 mil pesos por no pagar sobornos a fiscales. Fiscales del Ayuntamiento de Tuxleco Terres piden a comerciantes informales una cuota de mil pesos a fin de permitirles trabajar sin los permisos que exige la autoridad municipal. Amaral Rodríguez Becerra no quiso participar en este acto de corrupción que involucra a trabajadores de la Oficina de Fiscalización del Ayuntamiento de Tuxleco y como represalia de esta negativa, la mañana de ayer miércoles se le decomisó el carro de hamburguesas que días antes había instalado con mucho sacrificio frente a su domicilio. A Rodríguez Becerra no solo se le pidió el pago de entrada, que no es más que el derecho de piso que pagan los comerciantes informales para poder trabajar, sino que además tenía que desembolsar otros mil pesos, los cuales corresponden a la cuota semanal, al que están obligados a pagar para que no sean molestados por fiscales. Amanel Rodríguez dijo que en ningún momento se ha encontrado pagar lo que por ley corresponde al permiso que otorga la autoridad, pues ya había solicitado el trámite correspondiente, sino en los actos de sobornos y corrupción en los que están incurriendo a los fiscales del Ayuntamiento de Tuxleco Gutiérrez y que de acuerdo con la afectada, los propios directores y jefes tienen conocimiento a la corrupción que ejercen los empleados de la Oficina de Fiscalización Municipal. Amanel Rodríguez Becerra no solo se ha quedado sin su fuente de trabajo, sino que además ha adquirido una multa de 7 mil pesos que deberá pagar por no haberse alineado a los actos de corrupción que cometen los fiscales del Ayuntamiento de Tuxleco Gutiérrez. Para TVO notizamos de Cuarto Poder con la información de Carlos Burguete. Otro tema destaca el estado con cuatro grandes cuencas lecheras. Chiapas cuenta con un total de cuatro cuencas lecheras que producen más de 100 mil litros diarios de leche. La cuenca lechera de la zona norte de Chiapas representa el principal abastecedor de leche que se tiene en el estado, en donde su producción en municipios como Juárez es equiparable a lo que obtiene todo el estado de Tabasco, afirmó Efraín Quevedo Gurría, presidente de la Asociación Ganadera de esa localidad. Mientras que en el 2011 la producción de leche en Chiapas fue de 366.3 millones de litros anuales, en este año la producción asciende a los 419 millones de litros. Quevedo Gurría dijo que parte fundamental de que Chiapas ocupe los primeros lugares tanto en producción de leche como de carne en el país es el mejoramiento de la calidad genética de los sementales. Para TVO Noticias, un momento de cuarto poder con información de Carlos Burguete. Y como ya le hablábamos del tema al inicio del programa, persiste la disidencia docente y hay choques contra policías. Tras casi 18 días de paro de labores y plantón frente a Palacio Estatal, en rechazo a la reforma educativa, el integrante de la Comisión Política del Bloque Democrático de la sección 7 del CENTE, Pedro Bámaca Gómez, aclaró que continuarán con sus acciones gremiales, por lo que ya están preparados para boicotear la evaluación magisterial por encima de la presencia policíaca. El Magisterio Federal ya está preparado para boicotear las evaluaciones, donde estén, a la hora que estén y quienes estén, sin importar el cordón policíaco interpuesto. Ya que no dejaremos que sea realizada tal evaluación magisterial. Este boicote anunciado explicó, irá desde el traslado de los contingentes locales hacia la Ciudad de México, así como a las cabeceras regionales, sin descuidar el plantón en esta ciudad tuxtleca, hacia donde se vayan a realizar las evaluaciones magisteriales en la entidad, ya que en la práctica no vamos a permitir que nadie sea evaluado, aseguró. Reiteró que hasta este miércoles 17 siguen vigentes los acuerdos tomados en la entidad para boicotear la jornada electoral del próximo domingo 19 de julio. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Sergio Granda. Oigan, ahorita que estoy viendo, aquí dice, Matías Buoso puede llegar al Colo-Colo. ¿Saben por qué? Resulta que metió dos goles en el partido de Pató México contra Chile. Y resulta que la directiva y el técnico del Atlas, que son los dueños de su carta, dijeron, ¿saben qué? No nos interesa, no entran los planes. Y lo tienen prestado a Jaguars de Chiapas. Así que podría tener el porrazo allá por el fútbol de Arabia o el Colo-Colo de Chile. Y también, pero él decía en una entrevista que le decían anoche, dice, yo quiero esperar hasta el último momento y ver las opciones de quedarme en algún equipo de México. ¿Por qué? Porque él es argentino, pero ya nacionalizado mexicano. Entonces, pues él ya no quiere salir de México y quisiera seguir jugando, pues, en lo que le resta, digamos, de vida futbolística, porque tiene 34 años de edad. Y la verdad, pues, para sus 34 años todavía anda dando guerra ahí en la selección. Y es una lástima que alguien que le está aportando algo a la selección mexicana, pues, simple y sencillamente no tenga equipo, ¿no? Y esas cosas raras del fútbol y el Atlas dice, no me interesa, no entran los planes. Pues ahí, si alguien lo quiere, aquí está la carta, les cuesta no sé cuánto. Será que quiere el Atlas por Matías Bozo, pero metió dos goles y se espera que haga un par más el partido de mañana para que México pase la siguiente ronda, si no, pues, para atrás. Vamos a otro tema. Alcalde de Tuxto Gutiérrez deberá cumplir los compromisos realizados. Federico Manuel Cuesi Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Chiapas, puntualizó que a través de la plataforma que lanzará en breve, denominada Alcalde Cómo Vamos, los compromisos que suscribe el candidato ganador a la presidencia municipal de Tuxto Gutiérrez sean plasmados y cumplidos en planes de desarrollo para la zona metropolitana. En conferencia de prensa llevada a cabo las instalaciones del Centro Patronal de la Coparmex, sostuvo que esta organización empresarial ha sido participativa de los procesos electorales, realizando acciones en beneficio de la ciudadanía y del sector que representa, como la agenda ciudadana que firmaron los candidatos a diputados federales. Por ello, en el presente proceso local ordinario convocó a los partidos políticos y a sus candidatos a actuar con responsabilidad y dentro del marco de la legalidad, y en virtud de ese llamado, dijo, se constatará con indicadores medibles que tanto han avanzado los compromisos de campaña realizados por el próximo presidente municipal de Tuxto Gutiérrez, el cual será elegido por la ciudadanía capitalina el 19 de julio. Consideró que en el proceso electoral recién concluido se registró la falta de propuestas propositivas, lo que contribuyó a cierto desinterés entre la ciudadanía para acudir a las urnas y emitir su voto. Muestra de ello fue que en la capital del Estado únicamente votó uno de cada tres inscritos en la lista nominal, según lo referido por los resultados de los cómputos distritales realizados por el Instituto Nacional Electoral. Para TVO, Noticias Unomento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Otros temas, a veces la gente cuando tiene que hacer algo por su familia, pues llega a cosas extremas. Seguramente recordará a Agustín Gómez que se prendió fuego frente al Congreso del Estado el día 5 de diciembre para exigir libertad de su tío Florentino. Ya está de regreso, aquí está la información. A más de seis meses de haberse prendido fuego frente al Congreso del Estado, con el rostro vendado y aún con graves secuelas en varias partes de su cuerpo, reapareció el joven indígena de apenas 21 años de edad, Agustín Gómez Pérez, junto a sus familiares. Luego que una noche antes se arribó vía aérea de la Ciudad de México a esta ciudad capital, donde después de una conferencia de prensa, se trasladó a su comunidad de Chictón, municipio de Iztapa. Gómez Pérez agradeció la solidaridad recibida de normalistas de Mactumaxá, así como de activistas en contra de la privatización del agua en esta ciudad capital. En conferencia de prensa, con voz apenas audible, leyó un comunicado para agradecer el respaldo del Frente Popular Ricardo Flores Magón. Gómez Pérez, originario de la comunidad de Chictón, municipio de Iztapa, a siete meses de estar fuera de su tierra natal, dijo que no se arrepiente de lo acontecido aquel pasado 5 de diciembre del 2014, ya que fue para hacer escuchar los reclamos de justicia y libertad de su tío Florentino Gómez Girón. Refirió que su inmolación, prenderse el juego frente al Congreso del Estado, ocurrió después que sus familiares habían recorrido a huelgas de hambre, crucifixiones, suturación de labios, extracción de sangre para hacerse escuchar por las instancias oficiales en sus reclamos de libertad incondicional para su tío Florentino Gómez Girón. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Sergio Granda. Pero seis consejeros electorales del INE sostuvieron que la designación de un interventor para que administre durante la etapa de prevención los recursos del Partido del Trabajo no afectará la participación y equidad de ese instituto político en los comicios locales de Chiapas a celebrarse el 19 de julio. Precisaron que durante esa etapa el PT no podrá enajenar, grabar o donar bienes hasta en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ve a conocer los cómputos definitivos de la elección del 7 de junio. Y es que al parecer el Partido del Trabajo a nivel nacional perdió su registro y pues no los bienes que tiene como recibe recursos públicos no los puede vender, regalar o prestar hasta que se termine y después le van a decir ya perdió usted su registro, véngase para acá, este no es de usted, este es del Instituto Nacional de Elecciones. Además el máximo organismo jurisdiccional del país deberá corroborar la pérdida o no de su registro en caso de no haber obtenido 3% de la votación nacional coincidieron los consejeros Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños. Lo que sí está prohibido es enajenar bienes, bienes dice, lo dice muy claramente la ley, bienes muebles e inmuebles. Si puede, sí puede, el partido hacer uso de sus recursos, pero con la supervisión y eso garantiza la equidad en el caso de la elección en Chiapas. ¿Qué quiere decir? Que este interventor va a estar dentro del partido checando que el presupuesto que recibió sea bien manejado y que los bienes muebles e inmuebles que tiene no los puede enajenar, vender, vender, regalar o donar hasta que no se sepa si perdió el nuevo registro. Insisto, si perdió el registro y se confirma, le van a quitar los bienes y va a tener que justificar con papeles el destino que le dio los recursos obtenidos del Instituto Nacional Electoral. Así anda el asunto del Partido Verde y otro más que si no mal recuerdo es el Partido Humanista que también perdió el registro, tiene que entregar cuentas claras del presupuesto recibido y de los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido con esos recursos públicos y va para atrás esos edificios y los muebles o inmuebles que tengan estos dos partidos en caso particular del Partido del Trabajo el que se haya perdido el registro del Partido Humanista el que todavía está en veremos porque está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el Partido del Trabajo se acabó el cuoto de poder de Amadeo Espinosa, de Agondio Peregrino y dos, tres más que eran los que mandaban y se rolaban las candidaturas a puesto de elección popular se les acabó el negocio si es que llega a perder el registro el Partido Verde el Partido del Trabajo, perdón y de acuerdo a la ley, como acaba de perder el registro si todavía tiene la oportunidad de participar en los comicios estatales de Chiapas para alcaldes y diputaciones locales y si se confirma la pérdida del registro simple y sencillamente sus candidatos que llegan a obtener el triunfo electoral si es que ganan algún municipio o algún distrito se podrían convertir en diputados independientes o a la vez formar parte de otra estructura partidista en el seno del Congreso o en los ayuntamientos y la verdad ojalá otros cuatro o cinco más perdieran el registro fíjense, ya son muchos partidos los que existen en el país son diez a nivel nacional y doce a nivel estatal cuando menos esos dos que sirven nada más para dividir el voto en Chiapas perdieran el registro vamos a otro tema confiarán, dice, en Fernando por el bien de Tuxtla Gutiérrez directivos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aseguran que el candidato de la Alianza PRI-PEBEN Nueva Alianza y Chiapas Unido a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellanos Calimayor se comprometió a trabajar de común acuerdo con quienes desde esta Cámara Empresarial vienen produciendo bienes y servicios para Chiapas tras el encuentro nocturno del pasado martes en las oficinas de la Canacintra Chiapas el delegado nacional Francisco Lazo Morales calificó de gratificante este primer encuentro con el candidato Castellanos Calimayor así como de los principales integrantes de la planilla por la presidencia municipal donde destacan empresarios como los excedibles de Tuxtla Victoria Isabel Rincón Carrillo y Felipe Granda Pastrana Lazo Morales, quien alude a las cinco propuestas principales de Castellanos Calimayor dijo que ven de muy buena manera el ofrecimiento del candidato del PRI-PEBEN Nueva Alianza y el partido Chiapas Unido de trabajar para todos los tuxlecos quienes serían los principales proveedores de las necesidades del municipio para TVO Noticias al momento de cuarto poder Sergio Granda Bueno, ya que estamos en el tema no me preocupa pisar callos dice El Bronco el gobernador electo de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón el Bronco afirmó que no le preocupa si durante su gestión llega a pisar callos y en alusión al proyecto Monterrey 6 que promueve la actual administración sentenció que se aguanten porque van a modificar las cosas que estén mal hechas entrevistado durante y después de reunirse con todavía el mandatario estatal Rodrigo Medina de la Cruz para acordar algunos detalles de la transición el Bronco dijo que no se comprometió a nada ajeno a dicho proceso para que el Estado siga en marcha sin detenerse en una sola de sus áreas y dice textualmente esta entrevista yo no me he comprometido nada fui muy claro quiero ver cómo están las cosas quiero ver cómo recibo la casa para ver qué modificaciones hacemos añadió respecto al acueducto de Monterrey 6 que durante la campaña afirmó que cancelaría por ser una obra onerosa e innecesaria dijo que los proyectos de la actual administración nada está seguro todo se va a revisar y tomaremos la mejor decisión para el Estado así está este gobernador electo que fue en una candidatura independiente y la ganó y al respecto de esto también aquí en Chiapas hay nueve candidaturas independientes para el proceso local del Estado de acuerdo a los listados de candidaturas aprobadas y publicadas recientemente por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para el proceso electoral local ordinario 2014-2015 por primera vez habrá candidatos independientes en Chiapas esto para miembros de ocho ayuntamientos y un distrito electoral mientras que para la diputación 41 mejor conocida como migrante solo se inscribieron cuatro partidos el lunes pasado en sesión extraordinaria el Consejo General del IEPC aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los cargos de diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa representación proporcional y diputado migrante así como de miembros de los ayuntamientos de la entidad cuyos comicios se llevarán a cabo el próximo 19 de julio el párrafo 3 del artículo 7 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales publicada el 23 de mayo de 2014 establece que es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente cuando cumplan los requisitos condiciones y términos estipulados para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder Jonathan Cervantes Lo que les comentaba al principio presunto maestro la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE se enfrentaron contra policías en la Subsecretaría de Educación Federalizada debido a que están en contra de la evaluación la cual se ubica dice en el vulvar Fidel Velásquez y además de que quemaron llantas los reportes indicaron que no hubo lesionados en este percance además los docentes también protestaron en la Secretaría de Educación Pública aunque no hubo enfrentamientos dichas manifestaciones se deben tras anuncio del Secretario de Educación Pública Emilio Chaufet que si se aplicará la evaluación a los maestros la CENTE indicó que no se realizará además de que habrá boicot electoral es lo que dicen las partes pero si 20 21 22 está programada la evaluación aquí en Tuxtla Gutiérrez de los maestros me decía ayer Lalo Campos el subsecretario de Educación Federalizada nada más que andan viendo dónde para que no se enteren los maestros y vayan a boicotear este proceso de análisis y evaluación a los mentores en otro tema partidos políticos cumplieron con principio de paridad de género derivado de la aprobación de las candidaturas para miembros de los 122 ayuntamientos y diputados locales al Congreso del Estado los partidos cumplieron a cabalidad del principio de paridad de género en las formales registradas destacó María de Lourdes Morales Urbina consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en entrevista puntualizó que la reforma político-electoral refirió un gran avance respecto a incentivar e incrementar la participación de las mujeres para ser elegidas como representantes de elección popular al tiempo de subrayar que el papel de la mujer ha sido fundamental en la vida política del país a lo largo de la historia el código de elecciones y participación ciudadana del instituto establece que la defensa jurisdiccional de los derechos político-electorales y la existencia de nuevas obligaciones para los partidos políticos debe incluir en sus listas de candidatos a mujeres y jóvenes concluyen un avance democrático para la entidad en el que la igualdad entre la defensa de un derecho y la equidad de género y edad en la participación política responden a los nuevos tiempos en el que se promueve el consenso y la pluralidad con la ley para TVO noticia al momento de cuarto poder Jonathan Cervantes bueno ya sabe que el centro de la ciudad capital está hecho que vive el centro que vive el centro y ahí andamos mire por ejemplo esta imagen que le traemos el día de hoy de lo que ocurre día a día como apartan los lugares pero ahora lo hacen hasta de manera bonita mira con maceteras para que no se enoje usted y admire la belleza de las flores pero este donde es es sobre la primera oriente justo a un costado del mercado 20 de noviembre no del día sordaz ah en el día sordaz que ahora ya está modificado el nombre no mercado 10 sordaz el día sordaz el delincuente de Juan Sabine le puso el nombre pero subliminalmente porque si le hubieras puesto Juan Sabine Gutiérrez ahí si te lo creo para que lleve el nombre del delincuente ese como varias calles y parques de Tuzla que no lo ha quitado su chalán que tiene la presidencia municipal Samuel Toledo llevan el nombre de los hijos a cuenta de que vinieron a robar a Chiapas a saquear el estado y todavía le ponen los nombres de él y de los hijos pues ahí está y justo en esa coladera ahí desemboca una pues agua una corriente de aguas negras que sale justamente de la misma de la misma esquina y ahí se va todo hay una pestilencia y es al lado del mercado donde usted compra sus alimentos donde compra su cultura y ahí en la esquina en la esquina del mercado Díaz Ordaz en la calle central y la cuarta sur es la mera esquina de toda la vida ha existido un negocio de taquitos pegadito a la alcantarilla y al lado de los taquitos empieza ya lo que es la cocina del mercado mucha gente llega a comer ahí te imaginas este cuál es el que vuela con el viento el virus si pues todas las bacterias están en el aire las bacterias exactamente todas estas bacterias eso no me diga usted que no hay y hay muchos precisamente por el agua contaminada muchos problemas de gastrointestinales en Tusto ahorita y en esa misma calle ahí llegan a recogerle la basura de todos los locatarios a veces a mediodía a veces a las 11 de la mañana entonces también se hace un problema de salud es triste ver un mercado así porque pues ahí es donde la gente acude a comprar y más triste es que la autoridad no haga su chamba en ese caso la Secretaría de Salud del Estado y Municipal y esto de andar tapando las calles con porquería con basura que hacen los particulares que se adueñan de la vía pública es responsabilidad de Tránsito Municipal y del Ayuntamiento de Tusto Gutiérrez de cumplir con con su chamba había un operativo pero pues no les funciona ahora ya está pero el operativo no sirve si no aplicas el bando de policía o el gobierno que es sanción económica al que haga este tipo de cuestiones y se reincide te la llevas a la perrera municipal allá que está en la cárcel un ratito para que cumpla con la ley digo si la autoridad misma no cumple con la ley como quiere que la ciudadanía lo cumpla y si sabemos como dejaron los ladrones que se fueron esta parte del centro con estas callecitas como que lo hicieron a propósito calles angostas y banquetas grandes para que llegue el comercio y como dice la nota estén cobrando están cobrando mordidas los inspectores municipales de 7 mil pesos a la ciudadanía por ponerse ahí a vender sus productos de manera ilegal cuando la idea es quitar estas mafias porque son mafias son mafias nacionales e internacionales que operan invadiendo la vía pública con productos piratas que vienen de China y contratando a gente para que los vendan o vendiendo los espacios públicos como si fueran de ellos a costa de una cuota digamos mensual nosotros estamos a defender de la autoridad y si hay inspectores corruptos por ahí le dan su lana y si hacen de la vista gorda mientras a la ciudadanía se lo lleva la patada porque no se puede pasar por esas banquetas está llenísimo y además de pura cosa barata y venden también en la vía pública alimentos y venden por ejemplo manguitos jica machazo vengan hasta Pozol de donde agarraron el agua donde está la higiene para preparar esos alimentos donde está la Secretaría de Salud Municipal y Estatal digo para que queremos autoridades como dijera por ahí alguien si no pueden renuncien simple y sencillamente aquí todo el mundo dice lo que hace su regalada gana te plantan unos camiones ahí en el boulevard te tapan las calles a la hora que se lincha su regalada gana y no hay nadie que haga algo solo porque estamos en épocas electorales una cosa son las elecciones y otra cosa es aplicar el Estado de Derecho somos malos ciudadanos afectados por una minoría hombre Benjamín Miranda borrar en otros tiempos en otros gobiernos ya estaría en el amate y sabe usted por qué es regidor y responsable de la Comisión de Seguridad Pública Municipal y es transportista libre de transportistas es juez y parte es de lo que todos los días amenaza con marchas y paros como lo están haciendo ahorita para que se combate el pirataje y él está pidiendo que le regularicen 400 camiones de volteo digo ya es mucho ¿no? yo creo que ya debería estar en la cárcel de este tipo pero pues nadie quiere ser nadie nadie quiere cumplir con su responsabilidad pero bueno ¿de qué nos sirve quejarnos si nunca nos van a hacer caso? así que sigamos como estamos a lo mejor algún día nos oye por cierto felicidades bueno por un lado felicidades al conejobús recuerden que les comenté que había zancudos de dentro del conejobús ya no hay ya está fumigado porque huelen terriblemente al insecticida pues yo creo que les hubieran ventilado un poquito digo pero ya al parecer ya los fumigaron ya mataron los zancudos pero siguen siendo conejobús piratas eso sí no traen placas el buen juez por su casa empieza el 51% de las acciones del conejobús son del gobierno del estado y el 49% de los concesionarios que eran de la rota una y dos de colectivos digo si la corrupción está en casa si no se aplica la ley empezando por la casa pues ¿cómo se van a aplicar los demás? ahí está ese tema se lo dejamos para que lo medite un poquito vamos a otros temas Enrique Peña Nieto dice que las reformas impulsan una cifra récord en varios sectores El presidente Enrique Peña Nieto destacó los logros obtenidos a partir de la implementación de las reformas estructurales que hoy son una realidad y que han impulsado el crecimiento económico de México con cifras récord en varios sectores ante la comunidad lebanesa en México el mandatario destacó que la inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2015 es histórica con 7 mil millones de dólares mientras que la inversión acumulada en la presente administración es de más de 75 mil millones de dólares ese crecimiento originó que los primeros 30 meses de su administración se hayan creado un millón 300 mil empleos logró superior a lo alcanzado en este mismo periodo durante administraciones anteriores de mantenerse ese rumbo para el tercer año de este gobierno se tendrá una cifra récord en los niveles de empleo generados en México y dijo que el aumento de los puestos de trabajo ha crecido una tasa superior incluso del doble de lo que ha crecido la economía para TVO noticias en un momento de cuarto poder en más información firman convenio de colaboración el COBACH y la Secretaría de la Juventud Velasco Cuelló atestigó la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre el colegio de bachilleros de Chiapas el COBACH y la Secretaría de la Juventud Recreación y Deportes a través del cual unen esfuerzos para impulsar el deporte entre estudiantes de bachillerato luego de esta asigna realizada entre el encargado de la Secretaría de la Juventud José Luis Olantes Constanzo y el director general del COBACH José Antonio Aguilar Mesa el ejecutivo estatal destacó que se beneficiará directamente a los alumnos que quieran practicar deporte trascender en competencias o estudiar una especialidad en medicina deportiva Velasco Cuello puntualizó que con la firma de este convenio se fortalecerán los planteles del COBACH en todo el estado a través de acciones como el programa de visoría para detectar nuevos talentos y canalizarlos a fin de que se desarrollen todo su potencial a lo mejor ahí salen otros futbolistas por ejemplo lo que hemos tenido mucho bueno casi no se juega nomás los jugadores de la clase alta pero nomás como entretenimiento es el tenis el tenis no hemos tenido alguien así que digamos que destaque un poquito en el golf no más como deporte lo utilizan también algunos de la alta sociedad como el que lo jugaba mucho era don Mariano Aranzalvati entonces cuando era procurador y este ¿qué otro deporte no hemos sobresalido? bueno tenemos equipos profesionales de béisbol de fútbol algunos de básquetbol que de repente surgen deporte individual pues hay un campeón mundial de boxeo pero deberían ser más ¿no? sí hay potencial joven hay potencial joven sí lo que necesitamos es este una estrategia mira hay mucho maestro de educación física metido de taxista o cobrando 500 pesos por jugar fútbol llanero que si la Secretaría de Educación y la Secretaría del Deporte se pusieran de acuerdo los canalizaran se dedicaran precisamente por diversas regiones y municipios de Chiapas a buscar talentos deportivos le estás dando chamba de maestro lo que es su profesión le estás pagando un sueldo y están trabajando en detectar talentos ¿no? en la diversa disciplina deportiva y si le ves a un chavito futuro en alguna disciplina deportiva pues te empiezas a enfocar a él de manera particular y no digamos en uno o dos tres años o más el Chiapas va a tener varios talentos en diversas disciplinas deportivas a nivel estatal nacional e internacional ¿no? como existen en otros estados de la república incluso gente que se dedica a alguna disciplina deportiva aquí en Chiapas que no ha tenido la opción se van a estudiar a otras universidades de otros estados en donde les han dado la oportunidad y han representado a esas entidades en eventos nacionales y panamericanos e internacionales y ahí es cuando nos entramos que son chiapas esa es la fuga de talento que existe porque aquí no tienen el respaldo pero bueno esa es otra de las cosas donde estamos fallando ponen a los hijos de X a dirigir el deporte después ya salen a ser candidatos o sea lo agarran como un trampolín se ha convertido en un escalón no como una responsabilidad laboral para cumplir con ella y desarrollar talentos que como bien decías y me consta en lo particular hay mucho talento deportivo en Chiapas lo que pasa es hay que buscarlos la mayoría están en las zonas rurales en donde ya o estudias o trabajas la agricultura no hay forma o sea no hay becas para esos jóvenes pero si tú le consigues una beca para que siga estudiando y le das la oportunidad para desarrollarse en alguna disciplina deportiva pues eso está del otro lado porque a la larga va a ser un profesionista y también va a ser un destacado deportista representando al estado ¿no? pero bueno así es esto del deporte y la administración publicamos a ver como van a ser Chiapas en sus diferentes regiones en materia climatológica que por cierto el mapa ya está en la mayor parte en color azul y una mínima parte en verde la parte en azul nos dice que va a haber lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros en las regiones Vallezoque Mezcalapa Norte Maya Turijá Celtal Chol de los bosques Metropolitana Alto Soxil Celtal de los Llanos Meseta Comité Catojolabal la región Frailescana y la Sierra Mariscal la parte en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros se va a presentar en la selva Lacandona en el mismo costa y en la región del Soconusco incremento de novedosidad con potencial de generar lluvias en horas de la tarde en la región Chiapane que como siempre le invitamos a que abrigue a los niños menores de edad madres embarazadas y personas de la tercera edad precisamente por estos tiempos actuales de lluvias y cambios climatológicos en los municipios y regiones de entidad hay veces que amanece nublado hay veces que amanece con solecito pero por la tarde noche o madrugada cambia la temperatura a veces está acalorado en el día y resulta que por la noche hace un frío de los diablos y queda al menos enchamarrado al otro día amanece usted con fríecito también y a la hora que abre usted las puertas de su casa está en solecito entonces ese tipo de cambio de clima son los que afectan las vías respiratorias bueno hay que mantenerse también bien informado con las condiciones climatológicas del resto del país vamos a ver el reporte del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional señores y señores del Servicio Meteorológico Nacional les sigo usted informando sobre lo que queda ahora ya en este momento lo que queda de lo que llegó a ser el huracán la categoría 1 Carlos allá en el Pacífico se está debilitando se está perdiendo ya en el océano este que es ahora un remanente baja remanente Carlos allá en el Pacífico que usted se encuentra unos 25 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes en el estado de Jalisco tiene vientos máximos sólo de 45 y va perdiendo poco a poco intensidad y rachas de hasta 65 kilómetros por hora esta es una baja remanente que es Carlos allá en el Pacífico Mexicano por otro lado ve usted la onda tropical número 5 que está justamente en el sureste mexicano sigue aportando nubosidad con precipitaciones de fuertes a muy fuertes al igual que Carlos a pesar de que ya está muy débil y con poca intensidad bueno pues nubosidad que se ha ido concentrando en el occidente mexicano también con lluvia de fuerte a muy fuerte la onda igual y poco a poco irá avanzando hacia el centro y sur de la república en donde esperaremos también aumento de nublados con lluvias fuertes la península de Yucatán vea usted en el Caribe un poco de formación nubosa esta puede también darnos algunas precipitaciones moderadas a lo largo de la península de Yucatán nubosidad que sigue entrando desde el Golfo de México y del Pacífico hacia el norte estrictamente también algunos brotes de nubosidad importantes algunas zonas de precipitación fuerte en los estados del norte de la república mexicana y toda esta humedad todos estos nublados bueno pues se van a fortalecer con el ambiente cálido que domina la mayor parte de la república mexicana y si hablamos de cálido mire usted 44 grados de temperatura máxima en Hermosillo 32 en Mazatán 37 en La Paz Baja California 36 en la capital del estado de Chihuahua son valores de temperatura realmente muy pero muy elevados ve usted 25 26 27 la temperatura en la capital del estado de Durango es un ambiente muy caluroso en esta región poca humedad pero si mire en Sinaloa en lo que es Durango y hasta Zacatecas podemos tener algunos aguaceros en las próximas 24 horas el noreste también un ambiente caluroso el cielo medio nublado anublado con precipitaciones que pueden llegar a ser incluso algunos aguaceros en todo lo que es el noreste mexicano parte del centro de la república mexicana el occidente también con valores de temperatura allá en lo que es Manzanillo en la capital del estado de Jalisco 28 29 grados de temperatura hay un ambiente cálido realmente importante que con esta nubosidad y esta humedad bueno pues inmediatamente genera nubosidad de gran desarrollo y algunas precipitaciones importantes al igual que en el centro de la república mexicana ambiente cálido nubosidad precipitaciones tormentosas Guerrero ve usted en el estado de Guerrero que estaba totalmente dominado por Carlos claro está allá en este momento Carlos que se está disipando bueno solamente en Guerrero la temperatura tendrá que ir al alza 32 34 de temperatura máxima seguiremos y observando algunas precipitaciones principalmente y con exigencia en la sierra porque ya en el resto de las planicies bueno pues es poca la formación nubosa y desde luego domina el ambiente caluroso al sur de la mesa del centro como puede ser Morelos en algún lugar del estado de México allá en Puebla temperaturas agradables temperaturas que mire usted llega hasta 28 grados allá en Cuernavaca en Morelos pero sí con nubosidad por la tarde y lluvias fuertes el sureste muy fuerte la precipitación algo de actividad eléctrica para esta próxima estas próximas horas y esperaremos también al igual en la península de Yucatán y también el ambiente es muy cálido cálido a caluroso para estas dos regiones que es el sureste y la península de Yucatán para la Ciudad de México estos próximos tres días jueves, viernes y sábado nuevamente mire usted soleada la mañana con algunas nubes por la tarde se incrementa la nubosidad desde luego se incrementa el potencial de precipitaciones en la Ciudad de México de ligera a moderada la temperatura mire 26 a 27 es un ambiente cálido para la capital del país la mañana ligeramente fresca 14 grados de temperatura mínima en estos próximos días jueves, viernes y sábado aquí en la capital de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional es el chino chanchín a nivel nacional es que estamos platicando que aquí en Protección Civil cuando entrevistábamos al chino chanchín el del Servicio Meteorológico le decimos que Nachao era una mentira porque cuando pronosticaba que iba a llover había calor y cuando decía que iba a haber calor llovía es que es muy cambiante es que aunque tengas toda la tecnología pero contra la naturaleza no se puede se mueve muy muy rápido ahorita puede haber calor el ronito cambia hay vientos y empieza la nulación y la lluvia y al revés parece que fuera a llover y de repente se despejan las nubes y vuelve el calorcito pero bueno así es esto hoy es jueves 18 de junio del 2015 es la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder la nota y fotografía principal el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Alanda dice cárcel a funcionarios que violen la ley electoral hay un acuerdo entre la Procuraduría General de Justicia el Instituto de Elecciones y la Fiscalía Electoral para proceder en contra de aquellos funcionarios públicos que violen la ley electoral en el proceso local contenderán nueve candidatos independientes van ocho por los ayuntamientos municipales y uno por el distrito electoral dos con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente para la Diputación 41 mejor conocida como migrante solo se inscribieron cuatro partidos no sé de dónde los sacaron a estos migrantes pero se inscribieron para presentar su candidato 41 vamos a pavimentar nuestras calles dice Fernando Castellano reiteró en su administración no habrá lugar para actos irregulares por parte de sus funcionarios por lo que se creará la agencia municipal anticorrupción y sabe usted que dijo y espero que lo cumpla en su momento si es que gana la elección que van a proceder en contra de aquellos corruptos que son los responsables de esa obra llamada que vive el centro ojalá que sean encarcelados estos delincuentes de cuello blanco acuerdan colaborar el COVAX y la Secretaría de la Juventud firman un convenio los medios alternativos son útiles para la impartición de justicia dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Rutilio Escandón en la contraportada en Tapachula colectivo queda partido a la mitad en operativo se invitan policías venta de drogas en calles autoridades detuvieron a tres narcomenolistas en Comitán Tonalá y Tapachula uno de ellos fue sorprendido afuera del coronalé plantel paredón con varios carrufos de marihuana y en la excepción de ayúdalos este señor si vale la pena dice usted es un minusválido que busca empleo para mantener a su familia él si tiene ganas de trabajar porque está bien de sus manos no como otros que andan ahí con un plastecito de plástico que están también muy bien de salud y bien de sus extremidades y andan pidiendo dinero para vivir cuando tienen la oportunidad de ponerse a trabajar es la sección ayúdalos un minusválido busca empleo para mantener a su familia y Comitán Conductor atropella a madre e hija en la Copa América selección brasileña ofende su historia pierde 1-0 frente a Colombia en la sección de opinión hoy están Carlos César Noñez Martínez Jesús Belmón Vázquez Julio Hernández López y Mario Ruiz Ridondo portada y contraportada del cuarto poder el jueves 18 de junio del 2015 que rápido se nos fue ya esta semana también ya mañana viernes y ya estamos adelantito de la mitad del mes que rápido así que prácticamente estamos a un mes de la elección esta tarde exactamente y viene fuerte el proceso pero ya he visto algunas campañas hay unos que van muy despacito hay unos que están bastante agresivos con sus propuestas eso es bueno ya vi propuestas agresivos más en contra de los contrincantes en vez de hacer propuestas a la ciudadanía la gente ya está molesta de este tipo de descalificaciones personales lo que quiere es propuestas señores candidatos hagan propuestas mentándole a la madre al contrario no van a ganar la gente ya está harta de este tipo de acciones hagan propuestas propuestas y propuestas y que las cumplan si es que llegan a ganar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y también en nuestras redes sociales lo invitamos a que nos siga en twitter arroba Cuartopoder.mx lo mismo a través de facebook y en nuestro canal de youtube Cuartopoder.mx encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento por si no nos pudo ver en vivo en punto a las 9 de la mañana ahí la tendrá disponible minutos más tarde así llegamos al final de la información de este jueves Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos ve y nos escucha muy buenos días un excelente día esto es Noticias al Momento Noticias al Momento